Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a recomendar 5 cuentos para empezar a leer a Jorge Luis Borges. Esta idea nació por los comentarios que me fueron dejando. Me pidieron que hablara un poco de los cuentos de Borges. Por lo mismo, espero que ustedes también me dejen en los comentarios qué cuentos recomendarían para empezar a leer a Jorge Luis Borges. Que me dejen sus 5 cuentos preferidos para empezar a leer al autor o simplemente los que a ustedes más les gusten. Déjenme en los comentarios cuáles son los cuentos que más les gustan de Borges. Borges se caracteriza por deformar la realidad, por construir en la mayoría de sus cuentos de forma brillante lo irreal. Muchas veces como lectores buscamos escapar de nuestro plano real y anhelamos un mundo diferente. Pues a Borges le sucedía lo mismo. Por eso sus cuentos tienen componentes reales. Pero hace que sus personajes escapen a nuestra realidad por medio de lo fantástico. Y para que lo fantástico no desentone dentro de un cuento, hay que respetar ciertas leyes internas que el mismo autor define. Y en eso Borges era un experto. Porque nunca dejaba de lado lo racional. Es por ello que sus cuentos se les califica por algunos entendidos, por algunos críticos literarios, como una literatura racionalista fantástica. El primer cuento que les quiero recomendar es El Aleph. Título que también lleva este compilado de relatos de Jorge Luis Borges. En El Aleph el autor borra los márgenes entre la realidad y la ficción. Pero inicia todo el relato en el mundo real. Y para ello, para que se vea más real aún, el mismo se incluye en el texto. Se incluye como protagonista. Nos cuenta hechos de un amor imposible como tema de enganche para adentrarnos en la fantasía. Su amor, Beatriz Viterbo, ha muerto. Y el tiempo no se detiene para él. El universo en que ella existía lentamente comienza a cambiar. Para recordarla, visita a menudo la casa de Beatriz. En ella se encuentra con el primo de ella, se llama el escritor Daenerys, que es el rival de Borges. A todo esto, Daenerys es un personaje realmente insoportable. Los encuentros con Daenerys se centran en discusiones siempre literarias, que al final lo llevan un día a que le cuente a Borges un secreto. El secreto del Aleph. Hasta ese momento, la narración era netamente hecha en un plano realista. Luego, la aparición del Aleph, un punto que contiene el infinito, se distorsiona esa realidad, se rompe. Y el mismo Borges, como protagonista, se asombra. Y se enfrenta, por medio del Aleph, este punto que todo lo contiene, al infinito. Pero este hecho fantástico no desentona en la historia. Sino que la complementa. Desde el inicio, Borges rememora a Beatriz Viterbo. Y su recuerdo se va difuminando a lo largo del relato. Y la imagen de Beatriz se termina disipando por medio de un hallazgo fantástico. En este caso, el Aleph, el infinito. Los cuentos de Jorge Luis Borges son exigentes con el lector. Le piden que abra su mente a un mundo con características diferentes a lo tradicional. En donde existen a menudo libros fantásticos. Es por eso que mi siguiente cuento favorito es este que está aquí. El libro de arena. Que también le da el título a este compilado de relatos de Jorge Luis Borges. El libro de arena es uno de los cuentos que viene en este compendio de relatos. Borges, en su fascinación por los libros, nos narra esta historia que está contada en primera persona. Y que nos hace pensar si realmente se trata de él o no. Hay pistas que sugieren que es él realmente. Por lo que otra vez juega con la realidad. Al hacer su relato más verídico. Porque pudo tratarse de una experiencia propia. Esto es algo también característico de Stevenson. Recordemos que Borges era un gran fan del escritor escocés. Bien, entonces tenemos a este narrador que es visitado por un extraño personaje. Que intenta venderle biblias. Pero termina intentando venderle un libro que tiene la particularidad de no tener principio ni fin. Tal como la arena. Por eso se llama el libro de arena. Una vez adquirido, porque Borges finalmente lo compra. El narrador intenta analizarlo de forma racional. Investiga el libro a fondo. Pero solo puede tener la certeza de que el contenido que vio una vez nunca más vuelve a encontrarlo. Es decir, es el libro una entrada al infinito. Y el narrador, como ser que habita un mundo lleno de límites. Que limitan su misma imaginación. No logra aceptar la idea de que un libro de ese tipo pueda existir. Y Borges nos plantea cómo una persona real reaccionaría frente a tal hallazgo. El tercer cuento que les quiero recomendar también viene en este compilado de cuentos llamado el libro de arena. Se llama Utopía de un hombre que está cansado. Y es uno de mis cuentos más queridos de Borges. Porque me saca no solo de la realidad, sino que fuera del tiempo normal. Este cuento se desarrolla en un lugar ajeno a las estadísticas. A los registros históricos. Todo sucede en un futuro muy lejano. Tan lejano que se siente como si el tiempo fuese infinito. Allí, un hombre del cual no se explica cómo. Y que nuevamente podría tratarse de un alter ego de Borges. Llega a este mundo futuro desde la sociedad del siglo XX. Y se encuentra con otro ser que habita aquella época. Un ser, un hombre que ha vivido 400 años. Y este hombre lo invita a pasar a su casa. En la charla que tienen y en los objetos que hay alrededor de la habitación de este hombre. Se revelan aspectos de ese mundo futuro. Donde los hombres recién alcanzan la madurez a los 100 años. Y desde ese momento pueden dedicarse al arte o a la filosofía. En este mundo no hay pobreza. Se utiliza el latín como lengua universal. No hay posesiones y la imprenta está abolida. Incluso los políticos han dejado de existir. Y Borges se manda este tremendo texto sobre los políticos. ¿Qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura. Y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen. Y así Borges nos habla un poco del futuro de los políticos en este país, en este mundo utópico del futuro. En este mundo utópico que es una sociedad despojada de los males de la nuestra. Pero que esconde un destino de cansancio y aburrimiento y de pérdida de identidad. Ahora les quiero recomendar un cuento del libro Ficciones. Lo primero que me conquistó de este cuento llamado El Jardín de Senderos que se Bijurcan. Es que Borges lo presenta como un cuento policial. Como un cuento de espionaje ambientado en la Primera Guerra Mundial. El protagonista es un espía que es descubierto en un país enemigo y es perseguido. Tiene poco tiempo y debe hacer llegar una información de vital importancia a sus superiores. Antes de ser capturado. Lo cual lo coloca en una gran encrucijada. ¿Cómo hacerlo? Y aquí Borges nos propone un juego de ingenio. En donde la única respuesta se encuentra al final del camino de un laberinto. ¿Y cuál es el laberinto definitivo? El laberinto definitivo es el tiempo. El tiempo que nos da un universo de opciones y posibilidades. Un universo de posibles caminos para encontrar nuestro destino. El tiempo es un jardín de senderos que se bifurcan. Y Borges lo plasma a través de la narración de este cuento y de los aspectos filosóficos que lo moldean. Y nuevamente utiliza un libro como medio para romper la realidad. Un libro que al igual que en el libro de arena tiene una particularidad. La de ser infinito. El texto en un inicio parece superficial. Pero cuando te vas adentrando en su lectura. Te sorprendes con una serie creciente de ramificaciones en todos los aspectos. En los personajes. En la narración. En las historias. Y en las ideas filosóficas. Y pasa de ser una mera historia de espionaje. Una mera historia policial. A ser una tremenda obra de arte de Borges. Ahora volvemos nuevamente al compendio de cuentos de la LEF. Aquí hay un cuento que recomiendo muchísimo para empezar a conocer a Borges. Ese cuento se llama El Sahir. En donde aparece uno de esos objetos fantásticos que afloran en la mente de Borges. Que existen entre la realidad y la fantasía. A través de este objeto. Que tiene una particularidad. La de resultar inolvidable. Y que ha tomado diversas formas a lo largo de los siglos. Es un objeto que es inolvidable. Y que toma formas dependiendo del siglo en que aparece. En este caso es en Buenos Aires en los años 40. Y por lo mismo toma la forma de una moneda. Y a través de ella. Borges construye una historia sobre lo inolvidable. Sobre las cosas que se hacen eternas en nuestra mente. Y que se hacen eternas precisamente. Porque nos enfrentan al infinito. Al igual que en El Aleph. El Sahir lo contiene todo. La narración es en primera persona. Al parecer es el mismo Borges. El protagonista de esta historia. En donde contrapone lo eterno con lo pasajero. Como todo cuento de Borges. Está lleno de detalles que nos hacen pensar. En múltiples interpretaciones. Como por ejemplo. Que el Sahir toma la forma de una moneda. Y el porqué de la fecha grabada en ella. El año 1929. Además del extraño poder del Sahir. Que no te permite olvidarlo. Todo esto hace pensar en que el dinero en nuestro tiempo. Es fundamental para poder imaginar. Para poder imaginar más allá de nuestros sueños. Y Borges se hace esta pregunta. En este tremendo fragmento del cuento. Ya no percibiré el universo. Percibiré el Sahir. Según la doctrina idealista. Los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos. De miles de apariencias pasaré a una. De un sueño muy complejo a un sueño muy simple. Otros soñarán que estoy loco. Y yo con el Sahir. Cuando todos los hombres de la tierra piensen día y noche en el Sahir. ¿Cuál será un sueño? ¿Y cuál una realidad? ¿La tierra o el Sahir? Y aquí retoma uno de sus constantes dilemas filosóficos. Esa línea divisoria entre la realidad y la fantasía. Espero que les hayan gustado las recomendaciones. Y que se hayan motivado a leer más a Borges. Ya sea por primera vez. O que se animen a releer sus cuentos si ya los han leído. Yo siempre vuelvo a ellos porque encuentro cosas nuevas en cada relectura. Son realmente fascinantes. Recuerden compartir el video. Dejar un like si les gustó. Y nos vemos en otra ocasión.